Hola que tal amigos de Floodiciero, bienvenidos una vez más a Floodiciero, tu canal de noticias con Flood Y si señores como lo ves ahí vamos a hablar por supuesto de el rey Don Omar que volvió a aparecer Hizo varias publicaciones, de hecho no hay solo una, varias publicaciones que tenemos que analizar Por el otro parte también está a tiempo que mandando fuego como siempre Y un montón de noticias más que usted sabe que siempre estamos analizando para saber que pasa en el género urbano Y si no estás suscrito aprovecha de una vez acá y te suscribe Y si ya estás suscrito dale like para que le lleguemos a más gente Y vamos a empezar por el conejo malo que teníamos tiempo que no hablábamos del conejo malo Si señores Bad Bunny otra vez otro récord y chequea la publicación que me encontré Y dice que yo hago lo que me da la gana de Bad Bunny empata a Dream of You de Selena Como el tercer álbum con más semanas, número uno en la historia de los Billboard Tom Latin Álbum 44 semanas cada uno Y no sé por qué Bad Bunny hizo esa publicación de esa mujer, no sé Pero ahí lo tienen, Bad Bunny otro récord más Yo creo que toda la semana Bad Bunny está rompiendo un récord y debe estar tranquilo Porque ya tiene más de un año que lanzó ese disco, es increíble Por el otro lado Ovi hace una publicación ahí que se la deja caer a par Pero vamos a ver entonces la siguiente publicación que haría Ovi oficial Y dice cuando más apoyo necesitas, más espaldas conoces En las malas nadie en las buenas hacen fila Te lo digo yo que he pasado por las dos Y vamos a ver el video Bueno y parece que se viene entonces con un tumbao 420 Una combia, bueno él inventando pero parece que las cosas le salen bien Y hablando de combia 420 vamos a ver que está haciendo elegante Que teníamos tiempo y nos vamos por allá para Sudamérica Y podemos ver entonces de hecho que está con el pueblo acompañándolo Lo vemos bastante feliz de verdad Vamos para el barrio Lo fuimos Ahí puedes ver entonces como toda la gente está detrás de él apoyándolo full Y verdad me gustó, me gustó eso que tenga ese apoyo Por eso es que le ronca tanto a Saramay porque Saramay se fue de Argentina Pero bueno, ¿qué te gusta más elegante de Saramay? Déjalo aquí debajo en los comentarios Y volviendo al tema de Franco el Gorila Que ya te lo voy a dejar por aquí Yo te hice un súper análisis de por qué le está tirando lugar Qué le está respondiendo Franco Pero Franco todavía no se quedó callado Y hizo par de publicaciones Chequea primero lo que le dice Y coloca con esas bocas de mamar que tienen No pueden estar mandando a nadie a mamar Por Dios, paz y amor es lo que hay Para todos mis colegas Que Dios me le siga dando bendiciones Y luego dice Si tienen problema y están probando suerte Desquítense con el del problema No con el de al lado Que no tiene nada que ver A veces las vueltas mal hechas salen caras Lo que está quieto se deja quieto Despertar una bestia dormida No cambia el hecho de que siga siendo bestia Y de que despierte con más hambre que antes Capich Dato curioso Te rockearon A la mierda tilín Y luego de ese video hace este otro Recordando la tiradera de Tego con Héctor Tú le dices al switch No te hagas el pendejo Si no era para mí pues te la dejo Ahí está señores ¿Qué piensas de hacer entonces de todo esto? ¿Crees que si de repente se vaya a montar una tiradera de Franco vs Lugar y viceversa? Déjamelo aquí debajo en los comentarios si tú crees eso Por otro lado Arcángel últimamente está bastante tranquilo Haciendo sus publicaciones super nice Chequea de hecho esta última publicación Que yo creo que lo que escribe es parte de una canción Y dice Tengo este juego a mi favor Cabrones háganme el favor Siempre activo en la defensa Aquí Messi mete un gol Mucho más que penadol Que hace falta para tu dolor Mis hijos son ricos de cuna Papá fue su powerball Los favoritos dos Y uno que dice que estaba botando fuego por la boca Pero es que de verdad está fuego y está caliente en la calle Que es el dueño de Pepa Si ya te saben que le vamos a hablar por supuesto de Farruko Chequea la publicación última que él ha hecho Y como puedes ver en la imagen Pareciera que estuviese botando fuego Pero obviamente es la toma de la cámara Y él escribe jugando con fuego Bueno y Pepa de verdad es increíble todo lo que ha logrado Pepa ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Te tiene cansado? ¿No te tiene cansado? Déjamelo aquí y me gustaría conocer tu cosa Si no te has suscrito aprovecha de una vez y te suscribe Pacho Pacho también dejo este mensaje que me gustó bastante Y de fondo una canción que tiene con Sayo Que se viene que está durísima Ya se la voy a poner Y dice Acho Babrones Me imagino que quiso decir Acho cabrones No es el más que cante Es el más que trabaje Se los voy a demostrar Dime Sayon y Lenos Bum bum Apunte otra Todavía falta eso Para que se cubre en trabajo Disciplina Enfoque igual Talento a Pacho El Antifeca Capich Bueno de fondo puedes escuchar de hecho que esa es la voz de Sayon Y me imagino que por ahí va a estar Lenos también junto con ¿Qué tal te parece hasta ahora como suena eso que tiene con Sayon y Lenos Pacho? La verdad creo que suena bastante bien Y como le he dicho en otras oportunidades Pacho creo que está súper enfocado Y así creo que deberían ponerse también todos los demás artistas Bien sea de la vieja, de la nueva Porque se está dedicando día a día a trabajar Y por eso que poco a poco está construyendo una base sólida A través de todas esas canciones Todas esas colaboraciones Y el disco que aún no ha lanzado Que ya está causando bastante expectativa Así que veinte por Pacho en esa oportunidad O en ese tema Ahora vámonos con uno que ustedes quieren Aman pero a veces no Es el dominio que está viendo de repente Como se está dando lo de Don Omar con Anuel Por el otro lado Lugar con Franco el Gorila Y este con el otro Y este con el otro Y él dice que calladito Que él ya se retiró de la tiradera Pero que por favor digan nombre Y apellido como él lo hacía Chequea de hecho Que él mismo lo escribe Y dice Tírense con nombre Que esto está aburrido Y luego dice Ya yo me retiré Tírense ustedes No te voy a olvidar Bueno ahí lo tienes que empezar Que entonces Eso crees que debería ser Como dice el dominio Te gustaría que de repente El dominio vuelva a ser El mismo de antes Y tire Aunque parece que Dijo que ya está retirado Y no le va a tirar a nadie Es cierto Vemos que ya no le tiró Bueno ya arregló con Anuel Ya arregló con McDonnell Pero vemos que no le tiró Más a Cosculluela Y Arcángel Así que me parece Bastante bien Y tampoco ajendo Que eran los últimos tres Que él tenía ahí Ahora sí vamos a hablar De este personaje Que cada vez que hablamos Con él es un boom Ya se acerca cada vez más La fecha el 23 Pero ahora publica también Algo del 21 Así que nos tiene medio loco Unos dicen que es una canción Otros dicen que es una tiradera Otros dicen que es un disco Lo cierto es que Don Omar Se va a presentar De hecho dicen que Pudiese presentarse también En la presentación De los billboards Y ahí dar el palo De la vida No lo sé Pero vamos a ver Las siguientes publicaciones Que ha hecho el King Don Omar Primero hace esto Felicitando a Wizo G Que le dice Feliz cumpleaños maestro Gracias por la inspiración Por la oportunidad De conocerte Por permitirme grabar Mi tema favorito De tu repertorio Gracias por convertirte En mi amigo y mentor Gracias por las risas Y las lágrimas Gracias por darme ese espacio En tu celda En tus días más oscuros Gracias a tu madre Por darte vida Y gracias a ti Por darnos vida A muchos Felicidades Marciano Y luego hace Esta otra publicación Como te dije Ahora publica eso Ahí del 21 No sé por qué Ahora estará diciendo El 21 Y dice Del 21 al 23 Un paso es Clemente Y bueno Puede ser que Este sea el número De Clemente El deportista Y por el otro lado También hace esta otra publicación Que me llamó Súper la atención Que pudiese también Venirse algo con Arcángel El mismo publica Lo que tú ves ahí arriba Dice Y ahora un poquito De historia Y si lo ponemos Un poco más grande Podemos apreciar Que él junto a Arcángel Hace bastante tiempo atrás Y ahí lo tienen entonces Don Omar Ya dejándose caber Y dejándolo saber Ya yo estoy grande Pendejo Mérate en mi feo A ver si tuve el reflejo De algún viejo Y me monta Bueno ahí está señores ¿Qué piensas que pueda venir Don Omar con todo eso Del 21 al 23? Lo cierto es que se va a dar Mucha gente Como te dije Dime tú ¿Qué piensas? ¿Va a ser una tiraera? ¿Va a ser un reggaetón De esos machucados Súper durísimo De la mata Que va a romper con todo? Me preocupa también Que tenga tantos high De repente la gente Yo que Don Omar Me quedaría quieto Y de repente Pum Sorprenda a todo el mundo Pero otros dicen También que se va a presentar En los billboards No lo sé Eso sí sería Una verdadera Y grata sorpresa Y que de repente Se presente No sé Con Anuelo Con Darian Que con Nati Natachi Que todos quedemos locos Eso sí me gustaría ¿Pero qué piensas tú Que va a pasar con Don Omar el 23? Déjamelo aquí Debajo de los comentarios Y aquí El otro personaje Que teníamos que Ayer dijo Y se desató Ya habló Lo que tenía que hablar Con Polaco Yo se los dije También en el video de ayer Y los invité también Para que vieran El de Moluco Pero chequea de hecho Esto último Que él ha publicado Porque ya va a tener Su show En el Coca-Cola Music Hall Y dice Nos vemos este 20 de noviembre En el Coca-Cola Boletería comienza Este próximo jueves A las 10 de la mañana Y luego hace Esta otra publicación Donde dice Las redes sociales Le dieron poder A los cobardes Para que se convirtieran En guapos El problema Es que 100 cobardes Hacen un guapo Pero no hacen A un hombre Y hace esta otra publicación Donde dice Esto cabrón Le dan su palabra Y después Ni se acuerdan Ni me hablen Cabrones Y ahí está Lo último Donde él dice Que si siguen O no siguen Pero ahí lo tienes Entonces ¿Qué piensas Acerca de todo eso Que está diciendo Tempo Don Omar Arcángel El dominio De todo lo que te traigo Señores De verdad Opina ahí abajo Y dale Si no estás suscrito Aprovechate una vez Estás perdiendo el tiempo Suscríbete Suscríbete Que es gratis Si te has suscrito Dale like Así le llegamos a más gente Y ya tú sabes Lo que pasa cuando te suscribes El flow Te acompaña Suscríbete ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!